La Máquina Orgánica Si grabamos un tema un piquete Daí ver soñar y tengo que platicar Soñaba tenernos pero ya que empezó Ya no tengo que imaginar Sin falta el subió y aún debe ser más solo La Máquina Orgánica La Máquina Orgánica Ejecute, metí, le traiga en el sortija Mate la liga, ahora la baby Peligan Sin mucho bromo y pa' cuervo nadie lo diga Te domina pero hace todo lo que yo le diga Vela a tu hermana y a tu mami y a tu prima La Rupi de Medellín, Santiago, Cali, Lima No puedo contarlo, mis números no subestiman Disco G, el disco duro por si me asesinan Como le hicieron a Martin King Me tira en una barra y yo respondo el ping Yo mismo me grabo en micro de U.S.P El problema que tenías conmigo estaba en ti No puedo ser Glenn Lee Y bajo de él tiene la pistola en empty Ya se creen bichotes después de una serie en Netflix No hay originalidad ni la forma de vestir Si tú eres un trabero, I'm a MC La Máquina Orgánica Si grabó es un temón, piqué, te da y verso ya ni tengo que practicar Soñaba del melón pero ya que empezó ya no tengo que imaginar Sin pauta el suyo y a donde empezó más La Máquina Orgánica La Máquina Orgánica No me hablen de contrato o avance y ordena copa No me pueden engavetar, yo valgo más que tu ropa Las personas en mi vida son pocas Cuando tú eres el equipo no estás rodeado de los chotas y tú explotas Mejor lo escribo y no lo digo con la boca Si pongo el bluetooth nos mamos en un viaje y el carro choca Soy el bartender que tiene el fuego pero a la roca Si soy una mierda tú eres una mosca Yo llego al bar y ellos reconocen El favorito de todas las voces Ella me conoce y me mandó las voces Le envío un arroz y me espera con roses No existe un contrato que en verdad se luce No hay precio para el que lo escribe también produce Ahora no hay freno y me comí la luce Yo me dejo llevar Dios el que lo conduce La máquina orgánica Tiramos un temón, piquetes de diverso Ya ni tengo que practicar Soñaba de merlón pero ya que empezó Ya no tengo que imaginar Sin pauta el suyo y aún no empezó más La máquina orgánica 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 Luce zona La máquina orgánica La máquina orgánica La máquina orgánica La máquina orgánica